Para los amantes del chocolate hoy les tenemos una súper receta chocolatosa, unas espectaculares choco chips. Tenemos aquí nuestro invitado principal, que es Carlitos. Carlos, cuéntanos, ¿cómo están las galletas? ¡Mmm! ¡Mmm! Carlos comparte con mamá. ¡Rica! ¡Delicioso! ¿Cómo están, papi? Pues simplemente los invitamos, anímense, disfrútenlo, prepárenlo con los chicos, con la familia en casa y no se arrepentirán. Estos son los ingredientes para nuestras deliciosas galletas de chip de chocolate. Vamos a utilizar 5 gramos de bicarbonato de sodio, una pizca de sal, en mi caso yo utilicé una cucharadita de las pequeñitas, 3 huevos, 200 gramos de mantequilla, en nuestro caso estamos utilizando mantequilla Tarajay, que está disponible en nuestra tienda. Utilizamos un paquetito de chips de chocolate, 400 gramos de harina pastelera, en nuestro caso estamos utilizando harina pastelera élite, 300 gramos de azúcar morena, 200 gramos de azúcar refinada, blanca, y vamos a utilizar una cucharadita de esencia prode. Lo primero que vamos a hacer es cremar nuestra mantequilla. Como en otros momentos ya le he conversado, el momento en que nuestra mantequilla está, es el momento en que ella está cambiando de color. Mientras nuestra mantequilla se va cremando, aprovechamos y para ir agilizando el trabajo, vamos colocando los líquidos, todos los líquidos juntos y todos los secos. Como ya pueden observar, nuestra mantequilla está cremada, ahora vamos a proceder a incorporar los azúcares. Vamos a hacer un vinjado. y abrazo luego procedemos a echar nuestros huevos con la vainilla lo vamos haciendo poco a poco ahora vamos a proceder a incorporar nuestra harina no vamos a utilizar más la batidora porque eso lo vamos a hacer a mano tenemos que ir incorporando poco a poco nuestra harina sin sobre batir la mezcla recuerden que eso es muy importante porque la mezcla de galletas lo normal es que ella no se bata mucho ya luego que hemos incorporado nuestra harina están ya todos los elementos listos por último le vamos a colocar los chips de chocolate lo batimos poco para que nuestros chips no se vayan a dañar miren en mi caso a mi me gustan las galletas muy chocolatosas entonces yo le coloque 250 gramos de chips de chocolate si a ustedes les parece que es mucho o no les agrada pues simplemente le pueden colocar menos cantidad ya luego que ya la mezcla está lista procedemos a darle reposo a nuestra masa en el tema de las galletas el reposo es muy importante todas las masas deben de llevar reposo ellas no se pueden hornear directamente ya hemos colocado toda nuestra masa de galletas aquí ahora vamos a proceder a envolverlas con cuidado y luego de esto yo las llevo a la nevera mínimo cuatro horas miren ya nuestra masa de galletas está envuelta ya yo voy a proceder a llevarla a la nevera y luego de eso la sacamos para proceder a hornear vamos a proceder a engrasar nuestra bandeja yo tengo en la casa papel parafinado el que no tiene papel parafinado lo puede hacer simplemente engrasando los moldes como lo hace como se hace una torta las goticas de mantequilla es para que nuestro papel se fije en la bandeja y no haya ningún inconveniente como ya les había comentado en nuestro caso la masa tiene mucho más de 12 horas de refrigeración yo lo que hice fue que lo saqué y lo coloqué en la nevera para que se fuera climatando y se fuera colocando más suave bueno uno utiliza una cuchara para helado y ella nos da pues como el el tamaño de o el tamaño que vamos a trabajar nuestra galleta si por alguna razón ustedes no tienen la cuchara para helado pues simplemente con una cuchara de la casa yo ahorita les muestro podemos dosificar nuestras galletas ya les voy a mostrar como ya les había comentado si no tienen cuchara para helados en la casa pues simplemente con una cuchara de cocina hacemos la formita y la colocamos en la bandeja miren previamente nuestro horno tiene que estar precalentado ya nuestra primera bandeja de galletas está lista como pueden observar miren todas esas chicas de chocolate que tienen estas espectaculares galletas ahora ya vamos a proceder a llevar nuestras galletas al horno mientras estas se van horneando que son aproximadamente 15 minutos previamente ya debe estar el horno precalentado a 180 grados y yo voy a ir preparando otra bandejita con unas más pequeñas para que ustedes las puedan apreciar como ya les había comentado vamos a llevar nuestras galletas al horno son entre 15 y 20 minutos depende yo lo voy a programar para que suena dentro de 20 minutos pero por ahí faltando 5 minutos lo voy a revisar y les recuerdo la temperatura 180 grados vamos a hacer otro tamaño utilizando una cuchara dulcera sacamos nuestra bolita y la colocamos les comento que la cocina huele espectacular de pronto algunas que no hayan tenido la oportunidad de hacer galletas estarán con la curiosidad y dirán bueno pero porque hace bolita es porque con la temperatura dentro del horno ellas se van a ir no sé cómo decirle derritiendo y van a tomar esa forma redondita que comúnmente se observan en las galletas bueno amigos y ya para terminar aproveché y saqué unas mini que esta viene siendo la mitad de las segundas galletas lo hice en una lata normal engrasada con un poquito de margarina y de harina para que vean pues que no es necesario tampoco el uso del papel bueno ya nuestras galletas están listas doraditas miren estas niñas hermosas miren ese piso como se leen las chispas de chocolate nos salieron tres tamaños ya es a lección de ustedes miren galletitas mini unas galletitas yo diría que personales y tenemos este súper galletón para todos esos amantes de las galletas y del chocolate yo les invito que se animen son súper ricas deliciosas y a un precio o sea razonable presentamos la ciencia de la manta que produjo el que